Hola, buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana. Un fuerte incendio tuvo lugar en horas de la tarde en la localidad de Fontibón, dejando daños materiales en dos bodegas del sector. Sobre las tres de la tarde, vecinos del barrio El Recodo alertaron al cuerpo de bomberos sobre un incendio que tuvo lugar en una bodega al occidente de Bogotá. Porque estamos saliendo a cerrar las puertas cuando vimos el humo, y ya pues avisarle a los bomberos y todo el año. La mayor preocupación para los bomberos es el acetato de etilo, que se encuentra dentro de la bodega por su alto nivel de volatilidad, que podría propagarse a bodegas vecinas. Tenemos una que tiene un daño estructural en el sector norte, y la bodega del sector oriental no ha sufrido daños. Cuerpos de bomberos de distintas localidades hicieron presencia aquí, en esta bodega a cielo abierto, donde se presentó un fuerte incendio en horas de la tarde, en la localidad de Fontibón, en el barrio El Recodo. Al momento se desconocen las causas que lo habrían generado. Lo que se sabe es que aquí funcionan actividades de reciclaje, donde se tienen materiales como papel, plástico y cartón. Las próximas horas serán determinantes para establecer los daños reales y materiales, tanto ambientales que dejó ese fuerte incendio. Para las labores de extinción del fuego se emplearon 11 máquinas del cuerpo de bomberos.